hermanos míos adelante no te destruya la tempestad amén, así que vamos a seguir cantando esta alabanza, no es cierto, para luego ya estar terminando, se los pasa corto la hora hermano pero ya algún día estaremos en una vigilia y vamos a estar cantando toda la noche, no es cierto esa es nuestra fe por ahí nuestra hermana Xavi Rucal también nos dice bendición hermanos de allá a Puente Alto no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto hermanos míos sigue adelante no te destruya la tempestad si con mil pruebas vas caminando confía en Cristo a tu lado va si el enemigo tiene barreras es porque quiere volverte atrás es porque quiere volverte atrás volverte atrás volverte atrás volverte atrás hacete fuerte toma tu espada y no le temas a Satanás miremos el tiempo que hemos perdido miremos el tiempo que hemos perdido en destruirnos y hacernos mal sin meditar que hay un Dios que juzga y que castiga toda maldad si el enemigo si el enemigo tiene barreras es porque quiere volverte atrás es porque quiere volverte atrás si el enemigo si el enemigo tiene barreras es porque quiere volverte atrás si el enemigo hacete fuerte toma tu espada y no le temas a Satanás rana gracias Señor gracias Señor gracias gracias gracias, Dios Tienemos el tiempo que se aproxima En que Jesús nos vendrá a buscar Y si nosotros hemos sido fieles La verdad es que nadie nos dará Si el enemigo tiende barreras Es porque quiere volverte atrás Hacete fuerte, toma tu espada Y no te temas a Satanás Si el enemigo tiende barreras Es porque quiere volverte atrás Hacete fuerte, toma tu espada Y no le temas a Satanás Gloria al Señor Dios puede bendecir esta hermosa alabanza Si el enemigo tiende barreras Y no le temas a Satanás, hermano No le temas Jesucristo Jesús ya lo venció Y Él está bajo vuestros pies Podemos decir, deben hacer Porque hasta aquí nos ha ayudado Nuestro Señor